Poco a poco, poquito Me fui enamorando, no pude evitarlo Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito Me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo Soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta Porque ahora ya puedo decir Que ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo Oh, 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 oh Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Acompáñame 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 Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas Te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma o otra diario Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Que falta me hace mi par A cada paso que doy Que falta me hace mi par A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita Cuán solita está mi madre Todos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo contigo Cómo lo voy a olvidar Cómo lo voy a olvidar Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Y me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar 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 Cómo lo voy a olvidar